Días que no puedo más No sé cómo te perdí, amor, solo quiero volver Sé que yo te dejé marchar, porque me dejé llevar Y ahora me arrepiento tanto porque yo Sueño con poder volver a tu lado como ayer Preocuparme de ti Sé que fui un imbécil y una noche me alejé de ti Me alejé de mi razón para vivir Te lo pido otra vez, perdona Solo pienso en volver Cada vez que te sientas sola Tú me vas a tener a tu lado hasta el final Porque no intentamos volver a empezar Hoy, todo lo que tú me das No se puede comparar Sé que no voy a encontrar a nadie igual Que me pueda sorprender cada día más que ayer No te quiero perder Porque fui un imbécil y una noche me alejé de ti Me alejé de mi razón para vivir Te lo pido otra vez, perdona Solo pienso en volver Cada vez que te sientas sola Tú me vas a tener a tu lado hasta el final Porque no intentamos volver a empezar Porque no intentamos volver a empezar Te lo pido otra vez, perdona Te lo pido otra vez, perdona Solo pienso en volver Solo pienso en volver Te lo pido otra vez Cada vez que te sientas sola Tú me vas a tener a tu lado hasta el final Porque no intentamos volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar